La ciudad de Andalucía ¿Qué kilómetro es este? Kilómetro 17, carretera más allá. ¿Cuánto es el área de extensión? 90.000 baras, exactamente. 90.000 baras. ¿Y las características de esta zona? Zona residencial, industrial. Puedes hacerse cualquier tipo de construcciones. ¿Qué es eso? ¿Sacate? Arrojo. Arrojo. ¿Y sabe la cartera más allá? ¿Y algo donde están los marcos? Ya. ¿Se puede pasar? No. Gracias.